... así que vamos comenzando ¿cómo estás? Buenas tardes y agradecer a mi invitación para mi personalidad siempre vamos a estar con la invitación con ustedes y comenzamos si mantenemos lo que hacemos pero estimado Carlos ¿cómo es esta idea de esta unión que estamos conversando a través del programa? ¿cómo es esta unión entre ustedes para hacer esta investigación en el mundo de los partidos y el cultural si, como nosotros nos conocimos, haciendo en ella repetir a la misión en su orden, donde tendrías a todo dicho a la edición de Luisa ahí en Luisa Rodríguez hicimos el primer trabajo juntos luego cuando me fui también una etiqueta en que yo hacía Morbis también pedía a Rodríguez una compañera de trabajo para Morbis que aquí está en el cuarto vendiendo Morbis también y ahí va a ser una amistad que también es un trabajo para los riqueos en conjunto y ahí para adelante fue un proyecto que han surgido tanto en parte de Rodríguez también lo hicimos abogados en conjunto perfecto lo hicimos y además que hay más que es la confianza en el equipo del equipo de trabajo pero también los trabajadores nos gusten mucho a nosotros que estamos en conjunto vamos a estar en conjunto entonces los trabajadores hemos tenido esa suerte de poder trabajar de temas que nos interesa bastante profilización bueno estamos tenemos tenemos a Rodríguez tenemos tenemos a Rodríguez tenemos a Rodríguez todo el formato de Rodríguez que tiene como construcción básica que es la historia se va construyendo básicamente como decimos personas que han ido trabajando en su propio ámbito de trabajo en su propio ámbito el tema de los pueblos internacionales que sí es una que es lo que aprendieron para que el editor vaya aprendiendo una estructura conceptual lógica sobre los distintos temas por eso la primera página de nosotros ya la persona dice que la persona de esos cambios puede ser de muchas maneras viene a producir un punto de vista de su convivisión de su convivisión religiosa y crítica y puede ser también a través de una historia terrible del este es bien tu bien entonces es una obra que puede crear herramientas para leer bueno o sea ¿por qué no querías tener amigos y salir a casa de su mi y también finalmente para que la investigación es aún mayor nosotros con el mayor de el trabajo de que ha tenido un niño entre 3 años y el niño, algunos un poco menos, porque ahora estaba haciendo un nuevo niño que ya no vivimos tan en el campo, y ese recibió menos investigación de la actual y yo no fui en el verano y yo no estoy en el verano, y yo estoy en el verano, y yo estoy en el verano, y yo estoy en el verano, ahora comienzo de domina 25. ¿Vamos? ¿Téramos? Es un documental basado en un trabajo que se ha investigado aquí en el libro de José. Bueno, ahí cada investigador tiene un área en la cual él tiene trabajo. Entonces hay, por ejemplo, un filósofo, que hizo Tontoso, que hizo Tontoso, que hizo Tontoso, que hizo Tontoso Universitario, que él desde la filosofía se hace cuantos cuadros tiene una entrega de los que le entran para conocer el espíritu espiritual, de la convivisión, de poder ser. Y él hizo una obra, que es el último Jaime, sobre el tipo de música. También está el trabajo de Pamela Morales, que ella no hay niña, que hizo también una obra de danza conceptual. Están los editores de la mañana, que está partiendo, sí, y a la charla. Claro, entonces, todos ellos van, son, nos van generando herramientas para poder entenderlo, porque ya está pronto. Bueno, y además, aquí está la verdad, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, que también es una entrevista de nuestro libro. Porque ese libro está justamente aquí en Guajaba, donde viene el museo. Y dos libros, porque es una vida representada con dos libros. Entonces, pueden verla ahí en páginas, y pueden verla el libro acá, se dan cuenta que hice. Así que, claro, recurrimos a tanta gente viva, conocida nuestra, como también a investigadores y investigadoras, que experimentaron ya hace muchos libros sobre ellos, como Charman, Martín Lucino, Lucas Ulisses, etc. Bien, disculpa, aquí está, lo que como se pueden apreciar, en el libro puede pasar a verlo en el stand, en el grupo, y tú te presenta las páginas de la arquitecta de la magia, como de los de Fogo, en el suelo de Estrella Natural, que es el lugar donde ella toma. Aquí voy con yo, enfrentarme al famoso periodo de Ana Llega, y además toda la lectura casi ilusual, es muy agradecida que era en la que se pasa, muy agradecido. Sí, lo que pasa es que, mejor, no lo dice con los documentales al COVID. Ese problema, algo documental, es lo que dice, sólo queremos para los documentales. Exactamente lo dice, un momento. ¿Por eso que lo digo, y tú aparecimos en los documentales al COVID? En el libro, contándome esto, mira, aquí estamos en tal lugar. ¿Por qué pasó todo? Aparecen a nosotros. Entonces, por eso es un COVID. ¿Es un problema muy importante, que es importante en el programa? es que el movimiento está muy trabajado, también para los niños, porque uno puede partir una obra con una cierta concepción, pero también va a actuar el precedente con 4 de 5 personas que llegan a los barajeros. Uno de esos es la noción que todos en la escuela habian, todos nosotros, sino en la escuela de Pueblo Sena había descansado. Sí, todo esto era el problema que había desaparecido. Pero en realidad estuvimos trabajando en un libro en que estaba en Perú, organizándose para tratar de ser reconocidos por el Estado de Chile, porque además en el Estado de Chile, en Perú, ya llevaban varios años, cada uno de los crecimientos, y tuvimos la posibilidad de ir contactando con Margarita Manonara. Eso fue un momento, no puedo dejar en nuestra obra, porque Margarita Manonara, que la vía a la presa de los niños en que estaba en Perú, ella es el ejemplo de una organización sana en Tierra del Fuego Argentina. Y ella, que estén viendo, nos aceptó, que la entrevistamos, y acabó citando y pidiendo unas preguntas, que ella le hablaba con Margarita Manonara, y la presenta en Perú, dando la voz final. ¿Cuál es la situación, entonces, de no ser más un proyecto en todo eso? Sí, es muy importante porque nosotros también acabamos de conocer a otro dirigente, José Luis Chórez, que él estuvo trabajando en el proceso de reconocimiento del pueblo Senna, y también estamos en el movimiento en el que los decenarios gira, pues de hasta el momento que le ha pasado, lo solista para si son los los trabajos, que está simplemente generando el tipo, incluso con la cámara de tratado vence de un lugar, porque crean que eso se muestra, va a tener másравствуйте. Pero, en el trabajo de la organización, la organización de esta una necesidad, es una necesidad de estar, y que es una necesidad de comerciación. Ahora, en este momento, es establecer la pienso de sentencia, y para eso es un problema que hay muchos archivos de organización, hay una comunidad cienciana que se transforma en licenciar, porque ellos nos adentraron a muchas personas que realizaron las condiciones de licenciar. No, 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 no. Vamos, 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 vamos los alltvos a esta edición, porque en Francia nos pidieron alejar una gana de dos Biblios a la Roma. Porque a ella me parecía muy interesante, a pesar que estaba fíndate un libro, el traditore franquero PаниOdsBPA ha Lifto diplomia y legramos unas normas sobre ese tema, pero para nosotros ya, el libro ha citado cobroca parks-p還有. Es que lo hicimos bien trojada, por ejemplo, ¿verdad? En la subida familia alcanzamos el grano del juicio que estaba pasando en un mes, justo en el mes que estábamos cerrando el libro, pero ahora va a pasar unas cosas, por ejemplo, como que es van a dejar, no lo vamos a llegar a vivir para sacar un cartón como usted, a ver que en un momento algún editor o editora nos pida llegar a poner los libros, hay que cerrarlo para que sea un cartón. Sobre todo, por estos temas que son más documentales, siempre hay nuevos descubrimientos. Eso es como el ejemplo de que en el mundo se va a controlar, no hay que meterlo a perder, porque se pueden hacer un cartón. Hay una especie que se llama en el marido. Sí. ¿En cuántas partes ya se está publicando? Los centros que están publicando ahora en Estados Unidos, en Perú, en Italia ya está publicado, en España, en Ángel, en Ángel, en Francia, en Corea, en España, no hay que hacer un cartón. Sí. Sí. El último representante de Víctor Kahn es esto, sigue estando en mi vida también la biografía de Víctor Kahn y de los años nos quedan un poquito más, pero el segundo representante de Víctor Kahn está ahí en el estado de Andalucía. Aprovechen que se los visitó a Sinales y Juan para que se lo lleven firmado por sus autores, que es una cosa importante de todo esto. Muchas gracias a los de Víctor Kahn que llevan años en esta discusión de literatura chiquita. Doce años. Doce años, agradecer también al ganador del COVID a Traumbo, que nos invitó a ganar cordialmente y al público que está aquí. Ya no, el primo, nosotros queríamos regalar que se confesó. ¿Vamos a ganar? Corre la botada, la botada que dice a esta nueva edición. Una pregunta para Andalucía. Corre. ¿Usted nos compró la pregunta? Se dijo que en este escenario, pero no lo vamos a hablar recién. ¿Qué otro libro del COVID, documental? Acabacin a estos dos, como son un grupo que hicimos con los Díaz. Se hacen los nombres y se llevan los pasos. La construcción de miedo. ¡Venga! ¡Venga! Lo sacaste la mano y no lo dijiste. ¿Venga, tú? Venga, buscámonos, por favor, suba. Si tiene que subir. Después le llevo a la estampa. Muchas gracias. Gracias, chicos. Se pasaron el gusto. Se pasaron. Cuídense. Leita, pasa por el stand de nuevo en la firma. ¿Les quedan bien en el baile de nuevo? Para que el gente separe. El stand de aquí está justo al lado izquierdo. Sí. Está en el centro. Perfecto. Pues me quedan los tres. Sí. Gracias, chicos. Muy vale. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a ese punto ya con Bernal acá. Para que conversemos de una comunicación muy entretenida que también ya está en este minuto entre nosotros. Vamos y volvemos.